Bueno chicos, este está siendo un vídeo sin nada de edición, completamente improvisado. Lo estoy grabando justo antes de hacer el directo de fin de año, en el cual vamos a pasar de 2021 a 2022. Así que si estás viendo este vídeo y todavía no ha pasado una hora, a lo mejor todavía estás a tiempo de meterte al directo, porque lo voy a empezar ya de ya, en cuanto suba este vídeo. Ahora mismo son las 10 y media de la noche, de aquí a una hora y media, estaremos ya en 2022. Sé que muchos de vosotros no, porque me veis de distintas partes del mundo, así que bueno, creo que es curioso que veáis cómo pasamos aquí en España de un año a otro. Estoy por aquí también con Erika, no sé si quieres decir algunas palabras, Erika, te acerco un poco el micro. Bueno, os deseo un feliz año nuevo. Pero más alto, hombre, no se te escucha. Bueno, os deseo un feliz año nuevo, felices fiestas, que estéis junto a los vuestros, vuestras familias, que tengáis buena salud y que no estéis con esto de la pandemia mal, y que lo disfrutéis y que tengáis buen año. Bueno chicos, ahora llega mi momento. Yo simplemente quería agradecer todo el apoyo que ha tenido el canal durante este año. Sí que es verdad que empezamos el año con 3.000 suscriptores y teniendo unas 1.000 visitas al día. A día de hoy somos ya 62.200 o algo así, creo, una auténtica locura. O sea, más allá de eso, ahora mismo un día malo, y eso que este mes hemos tenido varios días malos en cuanto a visitas, son 20.000 visitas, o sea, 20 veces más visitas en un día malo. O sea, imaginaros lo que puede ser un día bueno. Este año hemos llegado a tener 100.000 visitas en un solo día. Así que nada, yo quería agradeceros todo el apoyo, el haber estado ahí, a todos los miembros del canal, y no solo, gente que tampoco es miembro, y aún así están ahí día a día viendo los vídeos, están ahí dejando un like, están ahí comentando un comentario bonito, y sobre todo están ahí apoyando los proyectos. Apoyasteis la idea de traer periquitos, de empezar a montar un aviario, de seguir con las dinfas en el canal, de traer los diamantes mandarín, de traer los canarios, de traer las isabelitas de Japón. Y es que literalmente, Erika, no sé si te acordarás que empecé el año con dos periquitos. Y estamos terminando el año, no sé, ¿con cuántos? ¿Tú cuántos crees que hay, Erika? Más o menos. Erika dice que entre 40 y 50. A ver, no, a ver, has empezado diciendo 40 o 50 y luego 70. Bueno, chicos, yo calculo que periquitos quizás hay unos 60, 70, luego habría que sumar los canarios, que son otros 10, los diamantes, que son otros 10, más luego las isabelitas de Japón, que si no me equivoco, son... Pues si compré 4 y 2, son 6. Bueno, en este caso simplemente os quería agradecer. Va a ser un vídeo muy corto, simplemente para agradecer todo el apoyo, gente. No me enrollo más, voy a empezar ahora ya el directo de fin de año. Y, bueno, dicho esto, pues nos vemos al año que viene. Tenía algunos vídeos programados para hoy, pero no me da tiempo ya a editarlos. Ya es tarde, el PC me está dando algunos problemas. Así que para el año que viene. Tranquilos que nos vemos de aquí a un año. ¿Algo más que decir, Erika? ¿No? Pues nos vemos, chicos. Adiós.